Buenos días, es un día para agradecer a los que estamos con vida, es un día para orar por los que se han ido, por los que se van, es un día para reflexionar. Yo le agradezco a Dios porque me ha dado una oportunidad de vida, todos saben que me agarraron a balazos, a quemarropa. Gracias. Yo le rogaba a ese señor que por favor, por favor, me deje ver a mis hijos por última vez, por favor. Por eso siento que ha sido un milagro. Mi querida y fiel María todavía no llega, así que yo voy a tomar mi desayuno. Este yogur es muy bueno porque tiene aguamanto. Acá tengo mi frutita. Este yogur tengo solamente dieta blanda. Y mientras tomo mi desayuno, les enseño, pues, luego de este desayuno, debo tomar todas estas pastillas. A todos, recién los voy a empezar a leer, porque recién tengo teléfono. Y quiero agradecerles demasiado de todo corazón. Gracias. Una vez más, ¿alguien podría avisarle a Jean Paul, Santa María o a Romina que los esté tratando de ubicar? Por favor, necesito hablar con Jean Cuyia. Se lo suplico. Gracias.